Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Las Traviesas RT y nos encanta saludarlos el día de hoy. Aprovecho para enviarle un gran saludo a nuestros amigos y colegas del Zona Urbana. Que estarán este 20 de marzo en el Super Flow en la Plaza de Toros de Popayán. Desde aquí les enviamos nuestras mejores energías y recuerden mi gente, este 20 de marzo en la Plaza de Toros de Popayán. No se lo pueden perder. ¡Besos!